Música Música Y tu combi yo le doy un 100 Como usted, como usted ninguna Tú pareces estrella en la luna Con un yo muy caliente Que a mí me manipula Tu cara es única, tú sabes No se compara Y cuando llega la rumba Tu flow a mí me mata Tu cara es única, tú sabes No se compara Y cuando llega la rumba Tu flow a mí me mata El amor, su dolor, pasión Entre tú y yo El amor, su dolor, pasión Entre los dos El amor, su dolor, pasión Entre tú y yo El amor, su dolor ¡Let's go! El calor El calor Pasión Acciones Vamos Vamos